¡Vamos de una! ¡Vamos! 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 Tanto para esto Tanto para esto Tanto para que todo el chat empiece po 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 ¡Ah, de verdad! ¡No, no, no! ¡Están bugueados! ¡Eh! ¡Están bugueados! ¡Están bugueados! ¡Que os estéis descojonando! ¡Están bugueados! ¡Que salen después! ¡Que ya me paso con el otro! ¡Están bugueados! ¡Que están bugueados! ¡Que están! ¡Me voy a tumbar y voy a disfrutar de mi héroe! ¿Vais a ver cómo están atrás? ¿Están bugueados? ¡Están bugueados, chavales! ¡Están bugueados! ¡Le he dado ya al botón que soy yo! ¡Vale! ¡Están bugueados, eh! ¡Están bugueados! ¡Están bugueados! ¡Están bugueados! ¡Están bugueados! ¡Están bugueados! ¡Todo el chat despoñándose tú! ¡Están bugueados! 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 ¡Están bugueados!